Agradezco al Consejo la confianza que tuvieron en mí para llevar las riendas de esta Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales en estos próximos seis años. Agradezco también a los maestros, a la terra que estuvieron conmigo hasta el final, a mi maestro Sostenes Regado y a todos los alumnos y reitero el compromiso de hacer todo el esfuerzo para crear un ambiente de armonía que nos permita llevar todos los planes que nos hemos encontrado. Gracias.